¡Gracias! ¡Qué locura! Nada más que ahora como que me va a dar más nerviecito, la verdad ¡Qué miedo! Y obviamente, pero ¿a quién le preguntas? ¡Ajá! Pues obvias es que me van a dar más nervios El lugar llegó, ¿no? Ahí estamos entonces, me voy a conectar ahorita porque ahí está mi cumpleaños de Nadia Y también está mi cumpleaños de Nadia ¿Sí? ¿En aquí? ¿Sí? ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!